Guardar las distancias, mi esencia sucia no son apariencias Me encierro en la casa porque en la calle se me va un poquito de las manos Y ya voy madurando que ya son veintitantos y muchas noches en el calabozo Con unos ojos de espanto, me he peleado muchas veces y ahora quiero ser deshemado Pero siempre estoy enmarronado Vosotros parecéis clones, quemo cartas de la agencia tributaria La droga corroe y el sistema me jode Las apariencias no son todo lo que ves y lo tienes que saber Me ves riendo pero por dentro estoy hecho mierda Todo el mundo opina y cuestiona ¿Tú que sabrás lo que sufrí pa' llegar aquí? Si estás haciendo lo que hice ayer, ¿sufres porque tu chica te dejó? ¿O estás perdido en la vida? ¿Qué sabrás tú de ser tu propio enemigo? De odiar a todos, pero sobre todo a ti mismo De convertirte poco a poco en un esclavo adicto No tengo problemas, tengo conflictos Replanteándome mi existencia y la de los demás Solo quieren consumismo, el dinero me dará el poder Como el dicho de tanto tienes, tanto vales Me veis bien y os frustráis Me veis mal y disfrutáis Cambié la droga por el rap y en mi vía de escape Pa' expulsar el fuego que llevo dentro Y no provocar un incendio, un calvario, un ser querido Vivo preso, de curro a casa, de casa al curro Pero saldré de esta por mis muertos Con el triángulo a punta cana Alejado de las malicias, siento tu energía Pero es la mínima comparada con la mía Muchas caídas, pero siempre en la cima de la mierda No me interesa, siempre en el punto de mira Este es mi psiquiatra Todos podían llegar más allá de lo que vieran Querían pisar el planeta Tierra Incluso estando en ella Algo le despierta dentro su conciencia Mírame, elevaré la mía junto tuya Mi mente seguía de cacería ¿Qué será de mi vida? ¿Será la mía o la tuya? ¿Qué quería poder analizar? Gastando cachos de sus pasos Incluso siendo falsos Miradas, recitas, lo decían todos Energía, momentos que siento el desprecio Son momentos que pego el salto de los falsos Me dejaré llevar por la marea Hoy está tranquila Al igual que su mirada Que creo que nos vigila Solo, solo en ese momento Dentro cuando estaba triste y solo Viendo su única foto El cielo roto Por perder el amor echó el telón Y la maldición se apuró de sus pasos Faltan más osado del pasado Atormentado por el fruto que acumuló Y no lo supo Inmortalizando ese momento que la vio Retrocediendo en el tiempo y en sí mismo Sintiéndolo por todo su cuerpo Cada movimiento santo de sus dedos Un pionero preso del peso de sus besos Una careta de duelo Señaló el momento Un nuevo juego Fruto del lamento del erotismo Seguía a la pobre en el mismo sitio Que decir de tantos líos Y de los mismos De los mismos Quiero que eluje La pobre en el mismo sitio